Yo soy Paula de Mimitos Home y os vengo a enseñar nuestra minicuna de mimos. Es la opción perfecta para que hagáis en casa un colecho, seguro. Es minicuna porque las medidas que tiene son más pequeñitas, una cuna estándar, ya que tiene 86 de largo por 55 de hacha aproximadamente. Os sirve para los primeros meses del bebé, los 6-7 meses, que luego ya los paséis a una cuna más grande. Como veis, una novedad que tiene es que el dosero lo tiene puesto en la parte de atrás, que es mucho más útil a la hora de cerrarlo, pues para esas chicas que vivís en zona de costa o cuando os hagáis la cuna al porche o alguna cosa, que os tape de mosquitos o de moscas y el bebé esté súper cómodo en cualquier momento. Diferencia porque todos nuestros anteriores lo tenían en el cabecero, pero como veis aquí además queda muy bonito. La estructura es toda blanca y viene con unas ruedas, viene con cuatro ruedas para que la podamos mover sin ningún problema, para acercarla a la cama, para moverla, para que nosotros podamos salir de ella y nos viene también las cuatro con freno para, como os he dicho, hacer un colecho seguro, que en el momento en el que vosotras la juntéis a la cama pongamos el freno y no se os ande muy bien y el bebé esté seguro. La parte del colecho sería esta delantera, como veis es muy muy fácil de quitar, simplemente sería quitar las dos bolas que vienen, una de cada lado, quitaríamos los lazos, bajaríamos ambas cremalleras que vienen incorporadas a la propia vestidura y simplemente como veis no habría que quitar más vestidura porque la madera viene enganchada con esta vuelta de la propia vestidura. Sería bajarlo y ya está. Con el sistema que tiene de anclaje lo pondríamos a la cama, ya sea cama de somier la vuestra o de canapé, no había problema, vale para todas, y luego os tendríamos que regular lo que es la altura del colchón, el somier lo subiríamos a la altura que nosotros necesitaríamos para juntarlo con la cama y que nos quede a la altura perfecta. Eso tiene más de dos y de tres alturas de somier para que podamos dejarlo justo a la altura y el peque esté cómodo y como os hemos dicho hagáis un colecho seguro. Como ya sabéis las vestiduras son diseñadas a vuestro completo gusto entre todo nuestro catálogo de telas, nosotros nos ayudamos, ya lo sabéis, y aquí por ejemplo hemos puesto el cubre de dosel de tulle, pero sabéis que podéis elegir de batista blanca, de tela de bambula en tono azul, en verde, en rosa, en beige, en el tono que mejor os vaya con el dormitorio, lo elegís vosotras. Y luego la vestidura igual, esta por ejemplo tiene el algodón liso por toda la parte de dentro, pero lo de fuera con la vuelta incluida es blanca con el detalle del mismo plumetis en blanco. La colchita mullida, reversible, por un lado aquí por ejemplo está el piqué en gris y por el otro lado el detalle del plumetis, y luego el conjunto de cojinos, los dos cojines cuadraditos y la nube o estrella o corazón, ya sabéis que podéis elegir el que queráis, donde podemos bordar el nombre de vuestro piqué. Estamos con vosotros vía WhatsApp. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta de la estructura, del funcionamiento del colecho, si queréis diseñar las vestiduras o ver nuestro catálogo de telas, estamos con vosotros vía WhatsApp en el 649-4156-42.